Música Soy Chefi, Josefina Rocco de Brujas y Diversas, Mujeres del Mundo, Torre de Babel. Pues soy Yamaya Pérez Orozco, hago cosas de economía y feminismo, tanto en la militancia, por ejemplo, formo parte del eje de precariedad y economía feminista, como en el ámbito más laboral. Yo soy Liz Quintana, mi profesión es procuradora, pero llevo desde el año 1990 participando en diferentes espacios relacionados con el tema de trabajadoras de hogar. Caixo, Yolanda Jubeto, naix, economía feminista, naix, euskal yarric universitaria en la neguita en dut, eta parte artxendu, territar mugimendu esverdiñetan. Bueno, soy Yayo Herrero, desarrollo mi activismo dentro de Ecologistas en Acción y siempre desde una mirada ecofeminista. Soy Begoña Zavala, de Macum Internacionalista. Bueno, el sistema en que vivimos, que es capitalista, pero que es más cosas, es heteropatriarcal, es colonialista, es medioambientalmente destructor, solemos decir desde el feminismo que esta cosa escandalosa en la que vivimos no asume, niega el hecho de que la vida es posible, pero no es segura, que la vida es vulnerable y que la vida solo es si la cuidamos entre todas las personas, que es interdependiente. Entonces, la vulnerabilidad, digamos, de la propia vida es consustancial al hecho mismo de vivir y es lo que nos relaciona con el resto y lo que nos relaciona con el planeta. Solo vivimos junto a otras personas y en el marco un planeta vivo. Somos interdependientes y ecodependientes. Tal y como están organizados ahora mismo los cuidados, la sociedad es biosida. No estamos defendiendo la vida, no estamos cuidando las vidas, no estamos sosteniendo los cuidados de una manera distribuida, sino que esas cargas que estamos haciendo que recaigan cada vez más sobre mujeres, mujeres empobrecidas, mujeres que además vienen muchas de ellas ahora mismo en Euskal Herria del Sur Global, en unas condiciones de absoluta precarización, invisibilización, en condiciones, decimos, casi de neoesclavismo. En este momento vivimos con metabolismo económicos extremadamente ineficientes desde el punto de vista energético y material, aunque sean, desde luego, extremadamente eficientes desde el punto de vista de la acumulación y de la generación de beneficios para quienes son los privilegiados del modelo. Creo que hay muchísimos motivos para llamar a la huelga desde una perspectiva feminista. Entonces, que es muy interesante también pensar la huelga por motivos que no sean estrictamente laborales o estrictamente relacionadas con el salario, con lo que pedimos a las empresas, sino con lo que pedimos al conjunto de la sociedad. Y luego, replantear la huelga como herramienta y que deje de estar asociada únicamente a lo laboral y pensarlo en términos más amplios me parece fundamental. Economía feminista en ikuspegitik, izugarrizko erronkada. No, 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 sino un hilosói que se hagan a la huelga, pero no hay mucho lugar. Y por tanto el mundo se han pasado y se han visto de la gente que está en la experiencia, pero en la experiencia, una gente que está en la experiencia. Luego están viendo muchos puentes entre diferentes generaciones muy interesantes y diferentes localidades. Ya se ha dado la socialización, la gente que está en la experiencia, Y, por lo tanto, la gente ha estado en el mundo de la economía sumergida, muchas mujeres que no van a poder salir porque si no las echarían, pero luego está por otro lado la huelga de cuidados, que ahí podemos participar porque quieras que no todo el mundo hace un cuidado. Y entonces tenemos vínculos muy interesantes con mujeres mayores. Decir que cuidados es todos aquellos trabajos que hacen que la vida se pueda sostener y que la vida pueda seguir adelante. Las personas cotidianamente necesitamos cuidados, todas las personas, incluso aquellas que nos consideramos autónomas, necesitamos cuidados en nuestra vida cotidiana. ¿Cómo están organizados los cuidados? ¿Sobre qué energías, sobre qué tiempos han ido recayendo sobre las vidas y los cuerpos, sobre todo de las mujeres históricamente? Y ver de qué manera podemos reorganizar eso, haciendo que todas las personas asumamos las diferentes responsabilidades que tenemos, nos despojemos también de los privilegios. Decimos que cuando una persona cuida de más, es porque hay otra persona, sobre todo hombre, que ha dejado de cuidar. ¿Cómo funcionan nuestras propias organizaciones? Siempre tenemos que ir a más, a hacer algo más importante, a construir la gran revolución menospreciando la vida concreta, inmolándonos, que la gente está hecha polvo, que no tiene tiempo ni para sí ni para sus redes de convivencia. Entonces, ¿qué importancia damos a los cuidados también en las relaciones políticas que construimos en el día a día? Entonces, ese valorar la vida concreta, la tuya y la ajena, eso es poner en el centro los cuidados y eso no hace falta tener grandes teorías para hacerlo. Entonces, bueno, a partir de ahí ver también como diferentes niveles de responsabilidades, el Estado, el mercado, la sociedad, los colectivos, las familias, están organizando de manera interarticulada estos cuidados y ver cómo podemos reestructurar eso para que se resuelva de otra manera. Después está todo el tema del consumo, que es el consumismo, este debate sobre la soberanía alimentaria, de energías soberanas y de energías alternativas. Esa cuestión de salirte de la rueda del consumo, o sea, te metes en la rueda del consumo de curro cada vez más para intentar tener éxito en el mercado, a ser posible que eso además me dé dinero, porque a veces curro a morir en el mercado sin que encima me genere nada. ¿Para qué? Para tener dinero, para comprar, ¿qué? Acumule y gane y gane, porque cuantas más horas más ganas, más dinero para comprar. Entonces, ¿cómo podemos salirnos de ahí, por ejemplo? ¿Cómo podemos necesitar menos dinero para vivir, construir otras cosas en la vida, priorizar otros tiempos, priorizar otras relaciones? El mensaje fuerte de la huelga, lo de si nosotras no se produce ni se reproduce, si nosotras paramos, se para el mundo, es potentísimo, que si las mujeres se paran, todo se para, eso te lleva a sitios muy complicados, porque hay cosas que no se pueden parar, o sea, es que porque se para la vida misma, no es que pares una gran fundición, no es que pares unos altos hornos, es que paras la vida misma, y la vida misma tampoco queremos pararla, lo que queremos es resolverla de otra manera, ¿no? Entonces vamos a hacer de manera distintas cosas que hacíamos para poder empezar a mover un mundo diferente a la mierda del mundo que estamos moviendo hoy. Constituyente Anais, indarra hundia daukagula el karrekin bizitzeko asko sobeto eta gaur bizitzeko, eta gure buruari ere, es, cuestionatzen gure gogoa, gure naia, que non gauden, eta ser naidugun esorion txu bizitzeko. Un equilibrio, donde todos los trabajos, absolutamente todos estuvieran repartidos, de otra manera toda la riqueza que se genera, entendiendo por riqueza, no solamente hablar de la monetaria, ¿no? Estudiaran también de una forma mucho más equitativa, más justa, repartida, ¿no? Todo con un respeto con el entorno, ¿no? Con la náusea. Radicalmente antipatriarcal, es decir, con un modelo corresponsable en el cuidado de la vida cotidiana, corresponsable entre hombres y mujeres, corresponsable también con las instituciones, corresponsables con la vida comunitaria, y con una importante reconstrucción de los vínculos, de lo comunitario y de la cooperación, ¿no? Una provocación, una provocación al conjunto social e incluso a nosotras mismas, ¿no? Y vamos a pensar desde otros sitios. Y que luego no acaba el 8 de marzo, o sea, sino que continúa. Entonces me parece un momento como súper potente de, que como de una horda guala mayor. Ose gokiada, errebeldía, erakusteko, erresistenzia, eta balio emateko egiten ari garena, eta egizarte a heraldatzeko. Que tenemos como muy buenas expectativas, entonces lo de internacional te da un altavoz, tengo un altavoz muy importante. Y a ver, a ver, nos deseamos estas muy buenas cosas.